Música Soy uno de los organizadores de este día del Mío Popular y más se refleja esto porque nosotros estamos haciendo esto porque Colo Colo, aparte de lo deportivo, es un cruz social y yo quiero dejar esto en puesto aquí en la población Pablo Neruda ojalá hacerlo todos los años igual que se nos viene la Navidad Popular y todo eso así que estamos trabajando para eso siempre dando para ir a mi población y a Colo Colo por eso hago esto y por eso toda la gente está trabajando por la misma causa para que esté todo claro Como organización social decidimos colaborar y apañar esta actividad realizada por la organización Valdeadicto de la población Pablo Neruda consideramos esta instancia importante porque permite estrechar los lazos entre vecinos y vecinas conocernos, generar encuentros comunitarios sabemos que esta celebración tiene una connotación comercial y de consumo sin embargo creemos que en estos espacios se revalora la cultura popular se revalora la solidaridad, se revalora las prácticas comunitarias porque es importante centrarnos en el cuidado de los niños y niñas porque actualmente en el Chile que estamos existe una vulneración de derechos hacia ellos una vulneración de derechos en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda en cuanto a espacios públicos entonces con ellos y para ellos es que seguimos construyendo comunidad En esta oportunidad quisimos venir a colaborar con Pinta Carita y Globo Flexia y también un poco a difundir la labor que nosotros como movimiento realizamos que es principalmente promover la tenencia responsable de los animales abandonados en situación de calle que son los perros y los gatos en nuestra ciudad sobre todo en sectores más vulnerables de la ciudad de Berlín por eso quisimos estar presente acá con otros compañeros de otras agrupaciones para dentro de los niños promover también el respeto, como te mencioné anteriormente de la igualdad hacia todas las formas de vida Bueno, nosotros creemos como hinchas colocolinos, como hinchas organizados y conscientes que esta es la forma de reconstruir el club social a través de actividades comunitarias en donde la gente sienta Colo-Colo, lo ve y lo reconstruye desde su misma población Esta actividad para los niños sobre el Día del Niño Popular y esto nos hace exclusivamente de grupos de colocolinos en las poblaciones que así como se veía de que Colo-Colo estaba tan mal decidimos organizarlo y lo usar en contra blanco y negro y eso también implica que debemos hacer actividades sociales en poblaciones ya se han hecho varias, como te revito, en Pablo Neruda, Inés de Suárez, Los Jarnines y esto nos lleva también a que la gente se organice Bueno, esta actividad se inserta en el rol social que cumple nuestra querida institución como es Colo-Colo, siempre presente en los barrios populares Esa es la verdadera esencia de los colocolinos de rescatar el rol social que cumple nuestra institución y esa es nuestra lucha diaria es hacerle entender a blanco y negro sobre todo que Colo-Colo no es plata, no es negocio sino que es rescatar la esencia cultural el arraigo popular de nuestras bases ya sea en poblaciones o en cualquier lugar donde se ve sobre todo en las juntas de vecinos donde se viven los problemas diarios de nuestros niños, de nuestra gente, de nuestros jóvenes y bueno, eso en el fondo Colo-Colo, rescatar todo eso y darle un impulso a los jóvenes que vayan tomando conciencia creando conciencia de que esto se puede hacer en cualquier lugar y siempre cuando estemos todos unidos muy agradecida con la actividad de Colo-Colo porque primera vez que hacemos el día del niño nunca en nuestra junta de vecinos se ha hecho y gracias a los jóvenes de la actividad de Colo-Colo y a su directiva nos trajeron tortas, dulces, completos, de todo también vinieron otras juntas de vecinos a participar nos trajeron monos gigantes, cámaras, elásticas, de todo así que nosotros eternamente agradecidos nuestros niños felices una mañana y una tarde pero pasada espectacular así que gracias y lo que necesiten aquí estamos Hoy día llevamos a cabo el segundo día de celebración del Día del Niño Popular ayer lo hicimos en el sector Pablo Neruda junto a todas las personas que son del sector y socios también de la filial Fue una exitosa actividad a pesar de la lluvia que hubo participaron muchos niños, muchas mamitas también hubo unas actividades con títulos Fue un momento también de mucha distracción y sobre todo también de enraizar lo que es la cultura popular en nuestros sectores Hoy día estamos en Las Ánimas junto con la Junta de Vecinos 27 Charanarse junto a la Escuela Popular Bernardo Yefi junto a la Junta de Vecinos San Pedro y la filial de Colo Colo en Valdivia nuevamente levantamos hoy día una actividad en conjunto nuevamente enraicimiento con la comunidad nosotros como colocolinos apostamos a la recuperación del club y creemos que recuperar el club significa aumentar el capital social que tiene Colo Colo y la única manera de hacerlo es a través de crear redes con otras organizaciones sociales que buscan lo mismo que nosotros que es levantar el poder popular y estar en los movimientos sociales que hoy día aquí están a nuestro pueblo si la ley no protege a nuestros cabros chicos matemos a los psicopatas, pura pata en los psicos boy